Bienvenidos a nuestro programa Ideas que Innovan. Mi nombre es Estela Cárdenas y vengo representación de la Academia Sabiduría Compartida y hoy vamos a trabajar un lindo proyecto de decapado sobre madera. A continuación la lista de materiales. Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenemos un retablo de madera donde lo hemos pintado previamente con acrílico blanco. ¿Qué vamos a hacer? Como la técnica se llama decapado, entonces vamos a colocar una vela y la vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a colocar, arrastro, voy a cubrir todo lo que es la tabla que está pintada de blanco con la velita. La idea es que se vaya desgastando la vela. En este movimiento lo voy a hacer unas tres a cuatro veces. ¿Para qué? Para que quede bien cubierta con la vela. movemos. Aquí ya lo tenemos. Vamos a limpiar el exceso de la vela y vamos a trabajar con acrílicos. Lo que busco es que en el fondo me queden colores totalmente diferentes en diferentes degrades. Entonces vamos a trabajar con acrílicos y lo voy a hacer con un pincel plano. Voy a empezar con el amarillo. El orden del acrílico depende como tú lo quieras. Ya es pura creatividad tuya. Entonces vamos a hacerlo y voy a colocar. Entonces coloco acá en arrastre. Voy a colocar por acá en arrastre. De esta manera. Voy a colocar en el centro un poquito. Voy a limpiar el pincel más no a lavarlo. Solo lo limpio. Y vamos a trabajar con otro color que es azul. También es un acrílico. Estos productos ustedes los consiguen en nuestra academia que está ubicada en la calle 42 Sur, número 7416, diagonal al Liceo Samario, en Timisa Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. Bueno, acá ya hemos cambiado el color azul. Me voy con otro color que es un color fluorescente neón o naranja. Voy a hacerlo y voy a arrastrar. Lo mismo. Es el mismo proceso de la misma manera que estoy aplicando los colores. Acá la idea es integrar el color. No estoy haciendo degradé. Simplemente estoy integrando los colores. Vamos acá. Vamos a colocar otro color, también fluorescente, un verde. La idea es resaltar lo que estoy haciendo debajo. Y lo vamos a dejar secar. Cuando nosotros ya tenemos el proyecto seco, entonces vamos a hacer la técnica de decapado. Voy a llevarlo para acá y arrastro. Ya entonces acá con el verde voy a cubrir lo que nos hace falta. Puedo combinar diferentes colores. La idea es atreverme a colocar los colores. Es un cuadro muy modernista, muy bonito. Cualquier espacio nos va a quedar bello. Lo vamos a dejar acá secar porque para hacer el decapado debe estar completamente seco. Vamos a dejarlo acá a un ladito y lo vamos a dejar secar. Aquí yo ya tengo un paso adelantado donde he hecho lo mismo. Hemos colocado, ya él está completamente seco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar una esponjilla, ya que una esponjilla viejita que nosotros lo podemos hacer con una esponja de brillo o lo podemos hacer también con una esponjilla. Una vez seco, que ya el acrílico esté completamente seco, entonces vamos a empezar a arrastrar. Lo voy a hacer de la misma manera que he colocado la pintura. Vamos a arrastrarlo acá y voy a empezar a ver lo que estaba en el fondo. Recuerden que habíamos aplicado un acrílico blanco. Entonces arrastro, arrastro y arrastro. Entonces vamos a pelar, es como pelar, como quitar la pintura del cuadro para que se empiece a ver el fondo. La técnica se llama decapado. Recuerden que ustedes pueden ver estos programas, estos videos por Hogar TV Channel. Allí pueden seguirnos, dar me gusta, opinar y allí se aclaran las inquietudes que ustedes tengan acerca del proyecto. En la academia también encontrarán diferentes técnicas, diferentes proyectos. Allí enseñamos lo que es pintura en tela, pirograbado, fomi, arte country, técnicas mixtas, portales, cascadas, todo lo que es reciclaje, técnicas en madera, arte country. Hay varias técnicas para que ustedes nos visiten, igual allí nosotros mantenemos exposiciones permanentes. Acá voy a rayar hasta cuando yo quiera. Entonces si quiero más claro, pues arrastro más y lo dejo clarito. La idea es que se vea el decapado, que se vea el rayado. Con esta técnica también puedo hacerlo en diferentes proyectos. Lo puedo hacer en madera, lo puedo hacer también en las tejas, lo puedo hacer en cartón. Hay muchos proyectos donde yo puedo llevar la técnica. Lo importante es aprender las técnicas, atrevernos, conocer de las pinturas. Recuerden que estos productos ustedes los encuentran en la academia. Allí mantenemos lo que son exposiciones permanentes y estamos haciendo seminarios para que ustedes conozcan de las pinturas, conozcan de nuestros productos. Entonces acá con un trapito voy a retirar el exceso, lo que he rayado. Entonces voy a limpiarlo y vamos a retirarlo. Como él en la base tenía una vela, entonces ¿qué vamos a hacer? Con un trapito de franela preferiblemente o también se puede con un trapito de lana. Algo que sea muy suave. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a brillar. Entonces él automáticamente. Este proyecto es uno de los proyectos que no debemos lacar. ¿Por qué? Porque necesito que él me quede con el brillo nomás de la vela. Entonces voy a hacer lo siguiente y vamos a empezar a sacar brillo al proyecto. Entonces acá él automáticamente empieza a dar brillo por la cera que tiene la vela. O sea, en la cámara. Brilla. También puedo brillarlo a lo que nosotros queramos, pero la idea es que me quede bien lisito. Que ustedes cuando pasen su manito se sienta muy, muy, muy suave. Acá yo ya lo puedo dejar de esta manera. Ya lo tengo así. Entonces ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con un stencil. Voy a utilizar el stencil que yo quiera. Ya también es a gusto. Y vamos a trabajar, como el fondo está de diferentes colores, quiero trabajar un solo tono. Voy a trabajar con acrílico negro. Voy a colocar la mariposa o lo que nosotros queramos, en este caso la mariposa. Y la voy a hacer también a mi gusto. Voy a trabajar con un acrílico negro. Y vamos a hacer la técnica de poncear. Acá lo tenemos. Y vamos a hacerlo con un pincel chino. Ojalá de esos viejitos que podamos poncear y no se abra tanto. Voy acá, coloco el negro y voy a descargar. No lo puedo hacer directo porque se puede regar la pintura y me va a manchar el proyecto. Descargo y voy a empezar a poncear. Entonces acá descargo y ponceo. La idea es que el color que está encima, por la variedad de colores, sea un solo tono. ¿Para qué? Para que se vea mucho más bonito. Recuerden que estos videos y todos estos proyectos que nosotros estamos presentando, ustedes los pueden ver por Hogar TV Channel. Allí pueden suscribirse, pueden opinar, pueden dar me gusta, para que así mismo sigamos subiendo más videos y ustedes puedan estar enterados de las nuevas técnicas y de todas las manualidades que hay. Entonces ponceo. Repaso. Si de pronto creemos que se nos mueve el stencil o la plantilla, le podemos colocar cinta de enmascarar para que no se nos mueva. Pero pues acá lo estamos haciendo con mucho cuidado. Recuerden que la academia está ubicada en la calle 42 C Sur, número 7416, diagonal al Liceo Samaria, Intimisa Kennedy. Los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar es al 265-0212 o al 321-225-2789. También nos pueden seguir por el Facebook, sabiduría compartida manualidades, Estela Cárdenas. Allí pueden ustedes estar pendientes de todo lo que se va a dictar en la academia, de las fechas de las exposiciones, de los seminarios que se están dictando y de los nuevos proyectos que se están dictando. Siempre estamos innovando, siempre estamos teniendo nuevos proyectos para que ustedes los conozcan. Tenemos mucho reciclaje. La idea es que ustedes reciclen, que conservemos el planeta. Podemos hacer muchas cosas lindas con el reciclaje. Aquí lo vamos a dejar. Puedo dar las capas que yo quiera. Nosotros vamos observando si ya está bien el color que yo deseo o ya lo podemos aplicarle más o parar ahí. Aquí yo ya lo tengo. Con mucho cuidado voy levantando y ya me está quedando acá el color. Vamos a cuidar de que la plantilla esté por este lado seca y vamos a hacer otra. Yo miro que esté seca, que no me unte la manito para poder trabajar en otro lugar. Voy a hacer otra por aquí con la mariposa más pequeña. El mismo proceso. Entonces descargo y voy a empezar a poncear. Puedo dar también brillos, puedo hacerle infinidad de cosas, de técnicas. Lo que siempre les he dicho, en un proyecto yo puedo realizar muchísimas técnicas. Por eso es importante que ustedes nos visiten porque allí estamos enseñando cada día más técnicas. Están saliendo cada día nuevas pinturas. Entonces con las nuevas pinturas se están realizando diferentes técnicas. Es conocer de las manualidades. Las manualidades, como ustedes saben, es infinita. Siempre se estará aprendiendo cosas diferentes. Entonces es muy bonito que nosotros estemos capacitándonos, que estemos innovando, que estemos al día de las manualidades que están saliendo. Entonces acá. Y vamos a hacer lo mismo. Ponceamos. Entonces acá, ¿qué técnica? Estamos trabajando lo que es. Estamos aplicando color directo, estamos haciendo la técnica del decapado. Y en este momento estamos trabajando lo que es la técnica del ponceado con plantilla. Ponceamos. Acá yo ya lo tengo y voy a levantar con mucho cuidado. Y acá ya me sale otra mariposita. Vamos a hacer la última. Por acá. La idea es que no te quede derecho, sino que tú le des forma, que le des movimiento. Entonces me voy acá y vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo que hemos hecho. Descargamos. No podemos olvidar descargar el pincel, porque si aplicamos directo la pintura podemos manchar. Y la idea es que nos quede el trabajo impecable. Coloco. Y voy ponceando. Recuerden que estos programas ustedes los pueden seguir viendo por Hogar TV Channel. Allí pueden dar me gusta, opinar, suscribirse. Para que estén pendientes de todas las técnicas y proyectos que hay en cada uno de los programas. En la academia tenemos la venta de materiales, está todo lo que es para los portales, los motores, las pinturas, pinceles y artículos de decoración para nuestros proyectos. Descolocamos. Entonces colocamos y ponceamos. Con la misma técnica podemos hacer muchísimos, muchísimos proyectos. Entonces aquí ya lo veo cuando ya lo veo bien oscurito. Lo voy a retirar. Entonces aquí automáticamente ya se seca muy rápido la pintura. Levanto, perfecto. Entonces acá ya lo tengo así. ¿Qué vamos a hacer? Sigue algo muy fácil. Entonces vamos aquí con un pincel liner. Voy a humedecer un poquito. Y voy a hacer, vamos a hacerlo húmedo para que me corra mejor el pincel. Entonces acá con el mismo negro puedo hacer como el movimiento de las mariposas, simulando movimiento de mariposas. Entonces hago esto. Voy a coger un poquito más acá, acá. Son como unas comitas. Giro y coma. Mira. Comitas. Entonces ellas que representan el movimiento de la mariposa. Vengo aquí, aquí. Giro. Y lo mismo voy a hacer acá. Entonces es un cuadro muy modernista, muy bonito. La idea es atrevernos a hacerlo. Aquí voy a trabajar con bordeadores muy parecidos al fondo que he hecho. Entonces. Entonces, con esta, con estos bordeadores empezamos a dar el finalizado de nuestro trabajo. Entonces. En los cuadros modernistas se está viendo lo que es plano y lo que es alto relieve. La idea es que tú te atrevas y que sepas trabajar las pinturas y lo que yo pueda hacer. Ya aquí ya viene es pura creatividad. Entonces acá voy a empezar a hacer movimiento como quiera. Recuerden, son cuadros modernistas. Entonces, para un sitio pequeño. Bueno, nos ilumina muy bien. Una sala, un cuarto. Entonces voy a hacerlo con el color verde neón. Y me voy acá con un verde también, que es un verde fluorescente, más fuertecito. Y voy a empezar a hacer exactamente lo mismo, pero con color. Es como levantar un poco lo que está debajo, los colores que he hecho debajo. Puedo dar el movimiento que quiera. Y vamos a trabajar con el naranja. Lo mismo. Estos son bordeadores. Entonces, con el bordeador yo puedo hacer de todo, levantándolas. Ellos a veces acá se tapan un poquito. Vamos a destaparlo. También lo puedo hacer. Entonces acá vamos a hacerlo de forma directa. Entonces ya no voy a bordear, sino voy a levantar. Lo vamos a hacer acá con un repujador. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces coloco, coloco, coloco. Así como unos puntos en algunos lados de lo que ha terminado los colores que hemos hecho anteriormente con el bordeador. Voy a resaltar algunas partes. ¿Por qué tan poquito? Porque el color se ve muy poco en lo profundo. Y la idea era resaltar algo de lo que había hecho debajo. Entonces coloco. Es un proyecto muy rápido y muy, muy fácil. Recuerden que la técnica se llama decapado sobre madera. También puedo dar brillos. Puedo colocar escarcha. Ya depende como nosotros queramos el proyecto. Entonces aquí, de esta manera, nosotros hemos finalizado el proyecto. Recuerden vernos por Hogar TV Channel. Y allí pueden ustedes opinar, pueden suscribirse, pueden poder dar me gusta para que estén enterados de los diferentes proyectos que allí se están dictando. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias. Chau. 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 Gracias.